igual se va a soltar porque los dientes definitivos son porfeados entonces van a empujar al de leche nomás van a pelear con él y hasta que se salga ¿no es cierto tías? sí tía te preocupes por tus dientes Juan sí o sí tía va a cambiar dígame tía yo tía sí Ruth dime que se me está moviendo el diente ah muy bien ya chiquillos vamos a empezar ¿ya? ya vive ahí te dejé de hospedador ya tía ya chiquillos vamos a comenzar porque no podemos atrasarnos para alcanzar a hacer el dictado yo les pedí a los papás les mandé la foto del dictado para que lo tengan pero si no lo vamos a resolver si no lo tienen hecho lo resolvemos igual ¿ya? así que no hay problema ¿se ve no cierto? sí ya chiquillos vamos a recordar como cada clase las reglas virtuales Juan yo voy a agregar para Juan como para mi hijo mi hijo Santiago hace lo mismo voy a poner en estas reglas virtuales no girar en la silla porque están todo el rato así ¿se imaginan que yo estuviera así? parecería una locura así que hay que estar bien sentado tranquilo mirando la cámara atentos a la clase ya hoy la clase yo de verdad tía Vinca no sé mira me volví loca y dije ¿qué hiciste tía Ale? dije ¿y si leemos? y dije hoy hoy los niños van a leer se acabó la cuestión claro así que yo no sé si nos va a resultar pero lo vamos a intentar chiquillos hoy día vamos a reconocer palabras que se encuentran escritas ¿ya? y eso lo vamos a hacer con la ayuda de la tía Vinca la tía Vivi que vamos a estar mirando a cada uno de ustedes como pone atención ¿ya? nos vamos a saludar rapidito para poder alcanzar vamos hola 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 te veo Ignacio tampoco hola lloranda 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 Ignacio es igual se prende la cámara hola lloranda 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 en el pueblo melovina mal 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 y bien mal y 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 porque ya me empieza a dar nervios cuando tú me dices que está con cara enojado no que atro ah ahí sonrió ahí sonrió no te creo funcionó te apuesto que funcionó tu truco tía sí eres una eres una pillina tía vive una pillina pillina ya a ver eh tía vinca dime tú quién va a decirnos qué es hoy nos va a ayudar el día de hoy el diálexis diálexis muy bien prenda su micrófono que lo veo ahí sentadito esperando vamos con el diálexis sí estás listo diálexis sí ya diálexis cuéntame recuerda que hoy no es el primer día de la semana entonces qué día de la semana será hoy martes vamos a ver bien mira el número que es hoy es martes diecisiete de noviembre si hoy es martes diecisiete qué día fue ayer lunes 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 dieciséis lunes dieciséis vamos a ver sí entonces ayer fue el lunes dieciséis hoy martes diecisiete y mañana miércoles ¿Qué más? 18 18 de noviembre Muy bien Porque el mes que estamos viviendo Es noviembre Muy bien, Díalexi Gracias Tía Vivi, ha llegado tu momento Llegado, ha llegado ¿Quién es? ¿Quién es esa persona Que estuvo enojada Y ahora sonrió Para que prendas La cámara apagada No te quedo La Isi La Isi, tía Isi, prende tu cámara O sea, tu micrófono, perdón Isi Ya, tía, ahí tienes un micrófono activado Isi, dime, hola ¿Estás enojadita? Isi Vamos a Isi Entonces No, dice que no ¿Que no quieres? Te vas a ayudar con el tiempo Isi, ¿quieres participar o no? Isi Abre por eso Ya, tía Vivi Es que no podemos esperar Porque tenemos que avanzar Entonces Isi Te vamos a elegir después de nuevo ¿Quién más podría hacer, tía Vivi? ¿Rodolfo? Rodolfo, prende tu micrófono Listo Ya, Rodolfo Mira Ojo Que hoy no está Como siempre ¿Cómo estará el día de hoy? Estará ¿Con sol? ¿Con nubes y sol? ¿Solo nubes? ¿O lluvia? Yo te recomiendo Yo te recomiendo Que salgas a mirar por la ventana Anda, rápido Bien, de Alexis De Alexis también fue a mirar ¿Está bien? Muy bien Porque el día no está Como todos los días Yo asomé mi cabeza Yo asomé mi cabeza Nublado Pero mira mi cara Mira mi cara A mí no está oscuro Mira ¿Qué llega? Sol ¿Qué me llega en mi cara? Un poquito de Sol Es el brillo del sol Porque el día está Con nubes y sol Yo creo que en la tarde Va a salir todo el sol Pero ahora Las nubes Lo tienen un poco tapado Para que no estemos Todos así Muertos de calor Muy bien, Rodolfo Hoy día está Gracias Con nubosidad Después vas a seguir trabajando Porque te voy a hacer leer Vamos a ver Ya, chicos La clase anterior Tuvieron que pintar Todas las Todas las sílabas La, le, li, lo, lu ¿Ya? Y escribir el cuadro De la letra L La, L A, la L, E, le Así Pocos han mandado La tarea Estamos evaluando Y no Se te fue el audio, tía La tía Vivi Me silenció La caché Lo hizo a propósito Para que no lo retara Oye Si no me mandan tareas Yo no les puedo poner Buenas notas Y yo quiero poner Puros siete Así que Mándenme las tareas Por foto ¿Ya? Yo no mandé tareas Si me mandaste tareas Tu mamá me mandó Un montón de tareas Estoy vuelta loca Ahí Con la tía Vivi Estamos ¡Ah! Muchas tareas De Cristian y Panake Ya Chiquillo ¿Qué aprenderemos Hoy? ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy Leeremos Vocales Dictongos Sílabas Oraciones Cáchense Esa Vamos a quedar así Así que Partimos Todos leyendo En su casa Vamos Las vocales Porque las tenemos Que recordar siempre Vamos ¡Uuuuuh! ¡Ah! Espérense que voy a cambiar Para mirar A otro grupo Voy a poner Quiero verlos leer Ya Vamos En la A I O O Eh Cachilupi Vamos Dictongos Uuuh Tía Vivi Les pido Que ustedes Vayan Corriendo La pantalla Como las locas y me cuentan después. ¡Vamos! ¡Todo junto! La cámara, Juan, Mayra. Mayra, Ignacio también. Y el Ignacio. Prendan la cámara y enfoquen porque estamos evaluando. Tías, porfis. ¡Vamos! Nos fuimos con... ¡Tía! ¿Quién me habla? ¡Yo la Mayra! ¿Qué pasó, Loki? Tía, yo tengo la cámara prendida. ¿No te ves? ¡Ahí sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora me dijiste! ¡Ya! ¡Ya, Mayra! ¡Nos fuimos a leer! ¡Vamos! Ahí te tengo en primer plano, así que te voy a estar mirando. ¡Vamos! ¡Todo! Vamos a unir la U con la A, con la E, con la I. Así, para leer los diptongos. ¡Vamos! ¡U! ¡A! ¡U! ¡A! ¡U! ¡E! ¡U! ¡E! ¡U! ¡I! ¡U! 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 Y Alexis, ¿puedes guardar el globo? ¡Estamos en clases! ¡Ya, hijo! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡A! ¡Vamos! ¡A! 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 ¡I! ¡A! 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 ¡Ò! ¡A! ¡Ò! ¡A! ¡Ò! ¡A! ¡U! Christopher, no te veo leer. ¡Vamos! ¡Seguimos! I. Repitan. I. Vamos. I-A, I-A. I-E, I-E. I-O, I-O. I-U, I-U. I-U, I-E, 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 I-E Ya perdí mi micrófono, tío. Cuéntate con Maite. Maite, me vas a ayudar con el diptongo O. Vamos. Todos los demás siguen. O, A. O, A. Bien. O, E. O, E. O, I. O, I. O, U. O, U. O, U. ¡Oh, bravo! Muy bien, Maite. Seca. ¿Quién sigue, tía? A ver, a ver. Último diptongo. El Héctor. Héctor, vamos. Prende el micrófono, chicos. Vamos. Vamos a leer juntos el diptongo E. Vamos. E, A. O, A. E, I. E, I. E, O. E, O. E, U. E, U. ¡Fectorado! Vamos. La letra M. Tía, ¿quién? A ver, tía, vamos a ver, me voy a dar una vuelta. Vamos con... Si alguien está con la cámara apagada, por favor, avísame. La Mayra. ¿Mayra? Que no hay nadie con la cámara apagada. No, ya todos prendieron su cámara. Mayra va a leer conmigo la... De mame mi momu. Ya, tía. Te estoy buscando, Mayra. Habla, Mayra, para que me pierda. Ya, si la encontré ya, si la encontré. Ya, Mayra. Estamos listas. Vamos. Atento. Recuerda que el sonido es... Que rico, así. Vamos. A, ma. Checa. E, me. Bien. I, mi. Bien. O, mo. ¡Buena! ¡Buena! ¡U! ¡U! ¡Buena! ¡Qué loco! Bien. Muy bien. ¿Quién sigue, tía? Tía, felicitar a los niños y a las niñas que están haciéndolo igual en su casa. Espectacular. Yo estoy mirando acá y hay varios que están trabajando. Sí, muy bien. Vamos con... A ver. El Santi. ¡Santi! Ya. Aquí voy. Atentos, Santi. Te ha tocado la letra P. P. Ya. Vamos. Santi. Partimos. P. A. Va. P. E. P. 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 Pi. P. O. Po. P. U. Pu. ¡Santi! ¡Súper duper! ¡Muy bien! ¡Súper bien, Santi! Sí. Ya, tía. Y me queda la última letra para... ¿Qué hemos visto? ¿Quién? Ya. A ver, la Pascal nos escuchará. A ver si podré... Pascal, ¿puedes? Sí. Ahí va, Pascal. Vamos con todo. Te toca leer conmigo la letra L. L. A ver, di conmigo. L. L. I. La L. ¿Pero cómo suena la L? La I. L. Muy bien, vamos. L. A. La. L. L. E. Le. L. I. Li. L. O. Lo. U. Lu. ¡Qué seca! ¡Está bien! Muy bien. Muy bien. ¡Te felicito! Gracias. Gracias. Ahora, atención, seguimos. Vamos a leer sílabas, que después las juntamos y formamos una palabra. Vamos. Tía Vinca o tía Vivi, dígame. Tía Vinca, tú llevas ahí el registro de lo que me has pedido, ¿no? Sí, yo lo voy anotando a Vivi. Yo también lo voy anotando. Ya, denme. ¿Quién sigue? ¿Tienes a alguien, tía Vivi, tú, que hayas visto? ¿Dialexis puede ser, tía? Ya, vamos con el dialexis. Dialexis, vamos, cachorrito. ¿Dónde estás, dialexis? Ahí está. Ya lo encontré. Aquí lo tengo. Activa el micrófono, dialexis. Sí, tía. Ahí, ahí. Ya, cachorri. Mira, dialexis, vamos a leer, atento. Vamos a leer las sílabas que van a aparecer, ¿ya? Primero son las sílabas. Vamos. ¿Qué dice ahí? Concéntrate en mí. ¿Dialexis? Yo necesito que tú te concentres en mí y en nadie más porque para eso estoy yo acá. ¿Ya? Vamos. ¿Qué dice ahí? Confía en ti, tú puedes. Eres seco. Eres seco. Eres seco, toma atención. Pa. ¿Ah? ¿Qué dice? Pa. Pa. Eres seco, toma atención. ¿Y acá qué dice? Mírame, mírame. M-O. M-O. ¿Qué dice entonces? Mo. Mo. ¿Viste? L-A. ¿Viste? Confía en ti. Confía en ti. Muy bien. M-I. M-I. ¿Ya? ¿Entonces qué dice? Si es la M-I. 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 Muy bien. Te felicito. ¿Quién sigue, tía? Tienes de Alexis. Tienen que confiar en ti, hijo. Sí, tía, porque se preocupan de mirar al que está al lado y se desconcentran. Para ir con nosotros hoy con ellos. A la tía, si ustedes pueden, todos pueden. Sí, yo sé. Tía, vamos con la Ruth. Ruth. ¿Ya, tía? Ya, tía. Ya, Ruth. Atenta. No te veo. Ahora te encontré. Ya te encontré. Ya, Loki. Vamos. Mira, atenta. L-I. Li. P. E. Pe. M-E. Le. Digo, ¿cómo se llama? Ajá. Mira. M-E. M-E. Me. P. U. U. Bien. Bien. Bien, Ruth. Excelente. Ya, tía. ¿Quién sigue ahora? El Christopher. Christopher. Atenta. Christopher. Ya, Christopher. Sí, te veo. Vamos, Christopher. ¿Qué dice ahí? Ya me perdió. Christopher. ¿Qué? Mirá. P. U. Lu. Pu. Pu. Lu. Mírame la boca. Mírame. Mírame suena. Mira a la tía. U. Mu. Es la pu. Christopher. Pu. Pu. Así suena. Pu. 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 Ya. Y ahí, ¿qué dice? M-A. Ma. Ya. ¿Y acá qué decía en el primero? Pu. Pu. ¿Y acá? Ma. Ma. De nuevo, fuerte. Ma. No, pues mira el que te estoy mostrando. ¿Cómo sonaba eso? La pu. ¿La este? Pu. 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 Lo, Christopher. Vamos. Pu. 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 Muy bien. Ya tú. ¿La? ¿La? Con la A, Christopher. ¿La van? Mmm. A. Mmm. A. Ma. Ma. Entonces, pu-ma. ¿Qué palabra dice? Mata. No, mira. Pu-ma. ¿Qué palabra dice? Si la digo más rápido. Puu-ma. Pu-ma. ¿Qué palabra dice? Si la dices bien rápido, Christopher, tienes pu y tienes ma. Júntalas. ¿Quién irá ahí? Tienes pu y tienes ma. ¿Qué dice Christopher? Juan, ¿quieres ayudarlo? ¿Estaba contento, Juan, tía, para pedirle que me ayude? A ver, vamos a verlo. ¿Por qué? Porque yo le pedí ayuda y no me di cuenta si estaba contento. Ya, está bien. Topísimo. Ah, ya. Súper bien. Juan, ¿me puedes ayudar? Y al amigo Christopher le costó un poquito juntar pu-ma. Pu-ma. Entonces, Christopher, pero míranos, te estamos ayudando a ti. Sí. Entonces, ahora Christopher no sabe lo que dice aquí. Le cuesta mucho leerlo. Entonces, ¿tú me puedes ayudar a que leamos rápido estas sílabas para que veamos cómo suena acá? Sí. Ya, hagámoslo. Vamos. ¿Qué dice acá? Pu. ¿Y acá? Mamá. Vamos. Pu-ma. 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 Puma. Más rápido. Pu-ma. 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 ¿Qué dice Christopher? Pu-ma. ¡Yay! ¡Qué sueño, Christopher! ¡Ay! Gracias, Juan. Gracias. Bien, Christopher. Vamos. ¿Quién sigue? Vamos, tía, con el Cristian. Cristian. Vamos a ponerse el micro. Ya, tía. Ya, Cristian. ¿Qué dice ahí? Paz. Paz. ¿Qué dice ahí? Ahí, mira. Cristian. ¿Quién? Mira acá. ¿Pero por qué está con los ojos tapados? No lo caché. ¿Qué pasó, Cristian? Cristian, ¿qué pasó, hijo? Cristian y pana, que mírame, por favor, que me empiezo a preocupar y no puedo ir hasta tu casa porque no me dejan salir. Mírenos acá, Cristian. Ya, mira. Me dijiste que acá dice pa. Tú me dijiste. Ya. Y acá, que es la l, o, ¿qué dirá? Mira acá. Mírame. Lo. 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 Entonces, si acá dice pa, y acá dice lo, ¿qué palabra tendremos? Palo. Palo. Vamos a ver. Palo. Muy bien, Cristian. Cristian. No te cojes. No estés mañoso. Te vaya a poner viejo. Ya. ¿Quién sigue, tía? Tía, vamos con la Dana. Dana. Dana, prende tu micrófono. Ya. Ya, Dana. Atento. No la encuentro. Háblame, Dana, por fa. Háblame. Ya, tía. Y encendí mi micrófono. No la encuentro. Qué pesado este computador. El computador cree que manda. Si es un desubicado, ya. Gana. Mírame. Atenta a la primera sílaba. ¿Qué dirá ahí? L, u. L, u. Lu. Lu. Y acá, ¿qué dirá? P, a. La. Mírame, mírame. Mírame. P, a. P. Pa. Pa. Muy bien. Entonces tenemos. Atención. Lu. Pero, Dana, mírame a mí, por lo que, si estamos viendo la pantalla. Vamos. Tú me dijiste que acá decía Lu. Y acá, ¿qué dice? Pa. Pa. Entonces tenemos Lu. Y tenemos Pa. ¿Qué palabra será? Lu, pa. Vamos a ver, Lu, pa. Muy bien, Dana, excelente. ¿Quién sigue? El Ignacio Sigüenza. Ignacio, vamos. Está todavía, a ver. Se cayó, parece que ya. O yo no lo encuentro. No, sí, parece que ya no está. Se cayó. Sí, vamos con el Juan. Alexis. Ah, ya no está, sí está. Juan. Ya, Juan. Ya. No. Ahí está la grande. Juan, atento. Hay alguien que prende el micrófono. Me deja loco. Ya, Juan, mira. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Pa. Pa. Lo. Lo. Paloma. ¿Qué? Paloma. ¿Qué lejos dijo? Pa. Loma. Lo. Ma. ¿Qué dijiste? ¿Qué decía? Paloma. ¿Cómo dijo que dijo? Paloma. Bien. Muy bien. ¿Quién sigue, tía? El Ignacio. No, el Ignacio dijimos que no estaba. La Isi no sé si quiere participar, Vivi. La Isi, a ver, no. La Isi, a ver, no. Pregúntale. Rodolfo. Isi, ¿quieres participar? Está dando la mano también la Mayra. Isi, ¿vas a participar en la lectura? Sí. Díganle que sí. Sí. Ya, qué bueno, Isi. Súper. No quiere que tú participes, al contrario. Pero no tenemos tiempo para estar enojados si tenemos muy poco rato de plazo. Vamos, Isi. Lee conmigo. Mira. Atenta. ¿Qué dice ahí? P. O. P. O. Mírame, mírame. Te estoy dando. Mira acá, Isi. Papo, bien, Dami, dímelo. Díganlo. Fuerte. Pero no es fuerte. No es fuerte. No es fuerte. ¡Eso! ¿Y qué dice? M-E. 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 Vamos, Isi, tú puedes. Isi, pero mírame a mí, mamá. Dígale que no. Estamos haciendo clases. Yo quiero. Ven, Isi, mira. Mira a la tía. Mira a la Isi. M-E. E, Isi. M-E. M-E. ¿Qué dirá? Isi, te lo dije. ¿Qué? Mira la pantalla. Vamos, Isi, si tú puedes. La M con la E, Isi. Díganlo. Míranos, Isi. Mira acá, Isi. Ufala, tía, no me miras. Te estamos ayudando. Míranos la boca. Díganlo fuerte. Vamos, eso fuerte. ¡Eso! Sí, Isi, súper. Y la última sílaba es L-O. Lo. Lo. Excelente. Entonces dice, po-me-lo. ¿Qué dice, Isi? Po-me-lo. Vamos, Isi, si tú puedes. Po-me-lo. 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 Po-me-lo, Isi. Más segura, Isi, tú sabes. Es que tú puedes. Súper bien. Rodolfo, tía, nos queda. Súper pesada. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos dijeron? Pesada. No escuché como pesada. Sí. Ya. Rodolfo. Vamos, ¿qué dice ahí? Pú. Pú. ¿Ahí? Sí. Sí. La. La. Entonces, pu-pi-la. ¿Qué dice? Pupila. Excelente. Rodolfo. Espérate. ¿Qué? No, es que no vamos a alcanzar a seguir con estas. Quiero que hagas la primera oración. Yo creo que tú ya estás listo. ¿Quieres hacerla conmigo? Sí. Ya. Vamos, Rodolfo. Atento. ¿Qué dice ahí? A. Ya. Mo. Entonces, ¿qué dice? Amo. Amo. Muy bien. Seguimos. A. Entonces, ¿qué dice? Amo. A. A. Dilo tú. Amo. Ya. Amo a. Amo a. Seguimos. Mi. Repitamos todo lo que leímos, entonces. ¿Qué dice ahí? Amo a mí. Amo a mí. Ya. Ma. Ma. ¿Qué dirá, entonces? Amo a mi mamá. Amo a mi mamá. Excelente. Eso. Rodolfo. Ya, tía. ¿Quién sigue? Bien. Tía. Rodolfo. Felicitaciones. Hoy es un día para celebrar en familia. Te felicito. Sí. Rodolfo. Muy bien. Tía, yo quiero. Eso te iba a decir, tía. Me gustaría que fueran voluntarios con los que quieran leer una oración. No alcanzaba, tía. La Mayra. La Mayra. No. La Mayra. ¿Quién habló? La Mayra. La Mayra. Ah, la Mayra. Yo. El teléfono. Ya, Mayra. Ya. Concentra. Adivina, por supuesto que no la encuentro. Ya. Habla. Hola. Mayra. Mayra, atenta. Concentración máxima. Tú puedes. Vamos. Lo. Lo. Recuerda. Lo. Vamos. Lo. Y ahora después, ¿qué apareció? La. Ya. Ya. Entonces, ¿qué dirá ahí? Lo. Mira. Lo. Partamos de nuevo, Mayra. Si tú puedes. Tranquila. No, si no la reten. No me la reten. Vamos. Mira para acá y tú estés conmigo. Estamos solas. No hay nadie más en el universo. Solas tú y yo. Vamos. ¿Qué dice ahí, Mayra? Lo. Bien. Ahora, ¿qué va a decir? Mira. La. La. Entonces, primero dijimos lo. Y después dijimos la. Lola. Lola. Recuérdalo. Ahí dice Lola. Lola. ¿Qué dice ahí? Pe. Pe. Pa. No. Mira. L. La. A. A. Y A. La. Dice Pe. L. De nuevo. Vamos. Tranquila. Lola. Vamos. Pa. Pe. Pe. Tranquila. Pe. Pe. Ya. Eso ya me lo habías dicho porque es la. Pe. Pe. L. La. La. Ya. Si dice Pe. La. ¿Qué dice? Pe. Pela. Pe. Pe. Entonces, tenemos. Lo. 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 Pe. Pela. Pe. Veamos qué es lo que pela la lola. Lo. La. Pe. Lola Pela, po, me, 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 Lola Pela, po, me, ¿cuál es la última sílaba que puse esa? L, o, lo, entonces, ¿qué dirá acá? Po, lo veo con una mano, ahí, po, me, lo, mi amor, vamos, veamos todo, vamos, al final decía pomelo, lo sabemos, pero tenemos que unir todo, entonces, dice, lo, Lola, Pela, Lola Pela, pomelo, Lola Pela, un pomelo, muy bien, Mayra, bien, Mayra, tienen que ejercitar y no presionarla, vamos de a poquito, 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 bien, Mayra, ¿qué más, tía Vivi? ¿Qué más quería hacer? ¿Quién más quiere leer una oración? A ver, la May, la May, la May, te veo que le va a poner. Está entrando Ignacio, tía. Yo, pero. No importa, Cris. Lo acepté. No importa, ahí poco a poco vas a prender. Mayra, si tienes un mano levantado aquí. Mayra, Cárdenas, prende tu micrófono. Uh, ya, ¿eh? Ya me voy a poner mi micrófono, tía, voy a lanzarlo. Ya, mi amor, tía, Mayra, atención, ¿qué dice ahí? Oye, hay alguien con bulla Apunta tu micrófono Mami Maite Mi 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 Y acá Maite Tranquila Acá no hay error Solo aprendizaje Maite querida Mira, tú me dijiste que acá dice Mi Acá dice L E ¿Cómo se lee la I E? E Le Le, fantástica Y ahí dice La Ya, entonces tenemos Le Y acá tenemos La Entonces, ¿qué dice hasta el momento? Mi Mi Le Mi Le La Mi Mi Le La Mi Le Le ¡Vamos, Matito! ¡Mira! ¡Tela! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué habla? ¿La es? ¡Mío, mío! ¡Me! ¡La me! ¡Me! ¡Muy bien! Entonces, ¡mi! ¡Lela! ¡Me! ¡La mía! ¡La mía! ¿Quién apague su micrófono? ¿Quién apague su micrófono? ¿Qué dice ahí, Maite? La m y la i. ¡M! ¡I! ¡Mi! Entonces, ¡mi! ¡Lela! ¡Me! ¡Mi! ¡M! ¡La! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡M! ¡La! ¡La! ¡No, pues! ¡Esa es la que me trae! ¡Está bien! ¡Más fuerte de yo! ¡Pero solamente una sílaba! ¿Cuál es la que te estoy mostrando? ¡Fíjate! ¡Fíjate, mi amor! ¡Esta es la que me trae! ¡M! ¡M! ¡A! ¡M! ¡A! ¿Cómo se lee? ¡M! ¡Ya, pues! ¡M! ¡Ya! Entonces, si antes teníamos ¡Mi! ¿Qué dice? ¡Mi! ¡Mi! ¡La! ¡No! ¡Mírame! ¡Mi! 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 ¡La! ¡Ma! ¡Y ma! ¡No! ¡Mi ma! Entonces, dice ¡Mi! ¡Mi! ¡Le! ¿Qué dice Maite? ¿El otro qué es? ¿El otro qué es? Mi, 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 ma, 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 muy bien Maite Es difícil, sí, yo sé que es difícil, vamos, muy bien ¿Quién Maite? Muy bien Lela me mima, la Lela es la abuelita ¿Ya? Es la última, tía Vivi Puede ser a Juan, que hoy, yo quiero premiar porque hoy he estado contento Pero tiene la pantalla apagada, tía Tiene que actuar, ahí está, ahí está, tía Y volvió todo top, con lentes Ya, bueno, te voy a dar la oportunidad solo por hoy, te voy a perdonar Ya, Juan, prende tu pantalla Ya, vamos Lee conmigo, vamos E-ma, E-ma, A-ma, A-le-o ¿Qué dice entonces? E-ma, A-ma, A-le-o Súper bien Ya, chiquillos, lamentablemente yo les iba a hacer un dictado Lo vamos a tener que dejar para la próxima clase, tía No pudimos, no nos dio el tiempo Pero era tan importante hacer todas las oraciones Quería ver la lectura Entonces yo le pediría a los papás Si es que, porque yo lamentablemente no puedo hacer de otra forma la lectura, el dictado Pero es bueno ejercitar Entonces que le hagan un dictado con las sílabas que ustedes quieran Mami-mi-mo-mu, la-le-li-lo-lu-pa, pe-pi-po-pu Y si los niños escriben perfecto las sílabas Pueden empezar a dictarles palabras como las que hemos dicho ahora Ya La idea es que puedan escribir Ja, o sea, perdón La Eh Me Me Po Y que entiendan cuál es la sílaba ¿Ya? Así que los invito a hacerlos que puedan Ya Solo en su casa Dana, dime ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a hacer De la enseñanza ¿Pero qué aprendimos de la enseñanza? ¿Qué le hice hacer hoy día? ¿A escribir? ¿Qué hicieron hoy, Dana? Aprendimos a escribir ¿A escribir? ¿Cuándo escribí? Yo no he escrito nada ¿Qué tuviste que hacer tú, Dana? A ver, Héctor Tienes que pensar tú, Dana Y no pregúntale a la mamá A Héctor ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos Las A leer ¿Qué cosa leímos? Leímos las Las ¿Qué? Dale Sí, bla, vas ¿Qué más? Y también Y Y también La ¿Cómo se llamaba cuando estaban todas las palabras separadas y juntaban una sola cosa? Lo último que leímos, ¿cómo se llamaba eso largo que leímos? Una ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba lo que leímos al final? ¡Una! ¡Ya tía! ¡Ya tía! ¿Qué pues? ¿Qué? ¿No escucho? ¡Ya tía! ¡Oración! ¿Qué? ¡Una oración! ¡Muy bien! ¿Y para qué nos sirve aprender a leer oraciones? Yo no sé ¿Para qué me servirá todo esto? ¿Para qué nos sirve, niñas, niños? Parece que no saben, tía No, yo creo que tienen que saber, tía Pero no deben saber ¿Qué saben? Pascal Pinto, ¿para qué nos sirve la lectura? Para aprender a leer Para aprender a leer Y para poder comprender lo que leemos Muy bien, chiquillos Atención al ticket de esa liga Van a dibujar Van a escribir en su cuaderno Estas palabras Muela Paloma Mapa Palo Y al lado van a ir dibujando Muela Muela Paloma Paloma Mapa Mapa Palo 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 ¿Ok? Ustedes lo escriben Ustedes lo dibujan Y luego me lo mandan ¿Qué tenés que hacer? Tengo que hacer Muela Paloma Palo Acá te estamos escuchando Muy bien Ya, chiquillos Oye, un beso gigante Los quiero mucho Están, pero Muy inteligentes Me voy con el corazón lleno de alegría Tía Vivi Dime, Dana ¿Para qué nos va a servir esto? Para leer Para aprender a leer Para aprender a juntar las sílabas Formando una palabra Para después de juntar las sílabas Y juntar una palabra Poder leer un texto Y para poder comprenderlo Para todas esas cosas, Dana Por eso es muy importante Estar concentrado Hacer las tareas Practicar en casa Eso, tía Es muy importante Chicos, si ustedes practican Van a llegar a primero leyendo Y ahí, pero van a ganarse el cielo Porque se les va a hacer muy fácil Un beso Viene el otro curso Los quiero mucho Un abracito Chau, chau Chau